Hola, mi nombre es Mara Angélica y voy a hablar sobre la técnica de simulación. Sus fundamentos, sus importancias y el uso en el área educativa. Como fundamento, bueno, esto posibilita la atención de los estudiantes hacia un objetivo de enseñanza. Facilita los procedimientos o técnicas. También sirve para aplicar a todos unos criterios de normativas o normalizados. También como importancia, es un requisito, sino como exigencia a los facilitadores. Como en el plan de estudio, en la planificación, sumamente fundamental. En el calendario, en el plan de calendario y en toda evaluación de asignatura. Está también la rotación, que es la manera que el estudiante tiene que sentir la necesidad para el uso individual de la información o de la técnica. O de lo que se está hablando. Por ejemplo, un médico que puede hacer una técnica y decir, bueno, cuando llega un paciente, abres la boca, sacas la lengua, ves toda esta área, de la misma manera en los oídos y de la misma manera en las pupilas. Todo esto según los síntomas. Y que todos no son iguales. Ah, vio la teoría. Pero cuando el estudiante se acerca y pasa con cada paciente, ve que todo no es igual y quedan las dudas. Y ahí siente la necesidad individual para usarla. Ahora, en el área educativa, tienen que hacer las guías para orientar a los estudiantes. También metodológicas, si va a dividirlo en varios profesores, depende de la simulación. La demostración inicial por parte del profesor, que ya lo comenté. Ejercitar la simulación con el estudiante de manera individual y finalizando la evaluación para ver las metas alcanzadas sobre la técnica de manera individualizada. Esto ha sido todo.